Y ahora nos trasladamos hasta la región del Bío Bío, en Hualpén, donde lamentablemente ocurrió un accidente de tránsito que involucró incluso a menores de edad, los dejó bastante grave. Y fueron nueve en total, digo, las personas lesionadas, pero fue uno el que falleció cerca de las 7 de la tarde, ahí en la ruta que une precisamente Hualpén con Concepción, en la costanera, donde, por razones que se están investigando, chocaron estos dos vehículos y ambos quedaron volcados. De hecho, uno de ellos se traspasó a la otra calzada en contra del sentido del tránsito, mientras estaban llegando también los bomberos y carabineros al lugar. Para atender esta emergencia, para poder sacar a las personas que estaban lesionadas, fueron llevados a diferentes centros asistenciales fuera de riesgo vital, pero lo más triste y lamentable es que una persona adulta falleció a raíz de este accidente de tránsito que habría sido por alcance y que dejó también a estos menores de edad, con algunas heridas, con algunas lesiones, también a esta persona fallecida en ese lugar, en una ruta que es bastante conocida y un supermercado también en esa zona y que fue protagonista entonces de este accidente de tránsito, mientras estuvo trabajando durante la madrugada la sección de investigación de accidentes de tránsito también en el lugar. Pero regresamos a la región metropolitana, acá está la comuna de Providencia, en Hernando de Aguirre, entonces, con Eliodoro Yañez, donde sigue este vehículo que, llama mucho la atención, que siga estacionado en este lugar. Con los antecedentes que han proporcionado los vecinos, ellos indican que fue cerca de las 9 de la noche, imagínense, han pasado varias horas y el otro vehículo involucrado incluso ya fue retirado de este lugar. Quedó aquí este, que habría sido conducido presumiblemente por una persona manejando bajo los efectos del alcohol. Esperemos que en los próximos minutos se pueda entonces solucionar y subsanar esta situación desde acá, desde la comuna de Providencia. Claro, Carlos, nos quedamos atentos a esa información, es un sector que afortunadamente tiene muchas cámaras y seguramente van a ser aquellas fundamentales para determinar bien qué pasó, si había exceso de velocidad y cómo se produjo finalmente este accidente. Que estén muy bien, buen día. Gracias, Carlos.